Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a The Legend of Zelda. Ya solamente nos falta recortar ciertas cositas. Y sí, antes de ir a la siguiente mazmorra voy a seguir colectando varias cosas, como por ejemplo lo que se viene a continuación. Como ven, ya tengo la espada mágica y el anillo azul, el cual me da más resistencia. Y no solamente afecta en el cambio de color de los ropajes de Link, sino que también en la resistencia. Y sí, se preguntarán, ¿por qué voy...? Ah, sí. Ese no es. Un error de mi parte. Vaya fail. Y vamonos a tocar la flauta. Y listo, nos vamos. Ya me ve. No, todavía no. Vamos acá, abajo. Y sí. Y nos pasamos de esos enemigos, aunque... Si me los cargo me darán rupias. Aquí probando. Y listo, aquí. Wow. Con esa espada está bien cheta. Y listo. Ups. Vaya fail. Vaya, vaya. Empezamos con los face. Empecemos. La verdad no me acuerdo en qué más morra era. Lo de las bombas. Y listo, dos de un solo espadazo. Y se preguntarán por qué voy en esa dirección. Ya verán. También habrá... Más... Un poquito más y ya... Voy por un secreto. Que hay... En estos lugares. Sí, y está más allá. Y listo. Tiene el aspecto del mundo 1, pero... Aquí hay un juego de monedas que no me interesa. Un juego de hacer monedas. Pero no me interesa porque no me la pienso jugar. Y aquí... Vive un moblin. Es un secreto para todos. Y tenemos 100 rupias. Y listo. Vamos a tocar la flauta. Todos nos quedan... Unos secretos más. Y ya. Uy, casi me pilla. Bueno. Al menos no me curo con ese Octodog. Esa no es la mazmorra. Esa no es la mazmorra. Y nos transportamos a... La mazmorra 2. Vamos a ver a dónde nos lleva ahora. Y listo. Llegamos. Y sí. Ese era en donde quería llegar. Y se preguntarán... Y se preguntarán por qué. Si ya he completado esa mazmorra. Espera. Hay un secreto que todavía no lo he descubierto. Y como ven, ya tengo... El poder de cargarme a los enemigos en tan poco tiempo. Y listo. Y listo. Nos hemos cargado al Deep Dog. Y recuperamos salud. Bueno. Recibimos un poco de daño. Pero no importa. Antes esos perros eran un dolor de cabeza. Pero ahora no. Gracias a la poderosa espada mágica. Pero no. Casi me... Casi pierdo por mi estrés de confianza. Casi me dieron. Aún así pegan. Bastante. A pesar de tener el traje... Que lo aguanta todo. Y toda la pesca. Y listo. Me dio. Y... Vámonos. Esperando. Y... Aquí... Aquí... Aquí todavía no. Y listo. Vamos a equipar bombas. Vamos a equipar bombas. Apuesto que... Te gustaría tener más bombas. Por supuesto. Y listo. Menos mal que ahorramos. Menos mal que recibimos... El dinero del Moblin. Aunque esos... Quises no me den nada. Me los cargo de todas maneras. Voy a hacer un pequeño... No. No creo. Nos vamos. Y... Regresan los Quises a fastidiar el camino. Y... No me hizo nada. Gracias al cielo. Y nos regresaron los perros. Ni tampoco los GIFDOS. Ni nada por el estilo. Como ven... Ya tengo 12 bombas. Bueno. Esos GIFDOS sí regresaron. Y listo. Pero me los cargué. Y ahora sí. Y listo. Creo que ya no hay más secretos que revelar. Creo yo. Ah. Mentira. Si hay un secreto más por revelar. Si hay un objeto que quiero. En resumen. Hay un objeto que quiero. Conseguir. Bueno. Para qué ir. Si puedo ir. Eso es. Eso es lo que quería decir. Y listo. Usamos el drop de los enemigos para... Para así... Ganar dinero. Si. Casi... Casi... Se recupera. Bueno. Eso ya... Mejor dejémoslo ahí. Y vamos con la bomba. Y listo. Y aquí... Hay una tienda de pociones. Y listo. Vamos a la estatua del medio. Y tenemos la... El brazalete de poder. Y ahora vamos a... Donde están... Los centaleones. Y vamos a enfrentarnos a ellos. Pero no hay que preocuparse. Ya me los cargo en un flip-flash. Gracias a... La espada mágica. Toma un camino que quieras. Y voy a escoger el del medio. Ups. Bueno. No era lo que tenía en mente. Toma un camino que quieras. Sí. Ese era el camino. Ups. Menudo descuido. Aunque pensándolo bien... Toma el camino que quieras. Sí. Y listo. Ahora sí. Vamos a usar la flauta. Es muy perezoso en mi parte. Lo sé. Pero... Ese no es el... Y listo. Justo tenía que aparecer frente al centaleón, ¿no? A ver. ¿A dónde me lleva? No sé. Transportamos. Y ahora sí. Ese era donde quería llegar. Y listo. Y... Conseguimos un corazón. Ups. Ya me pilló la flecha del bokoblin. Digo, el moblin. Que diga. Y listo. Y aquí... Bueno. Bueno. Y subimos. Y... Nos recuperamos. Vida. ¿Vida? Una vez el anciano me dijo que... Que hay un secreto. Hay secretos donde las hadas no viven, ¿cierto? Así que vamos a averiguarlo. Y en donde no viven. Generalmente las hadas viven en una fuente. Pero es aquí. Ninguna hada vive en la fuente. Y... Ya encontramos el nivel 7. Vamos a explorar a fondo. Y nos encontramos con nuestros viejos amigos los gorillas. Ups. Y listo. Lo atacamos por la espalda. Y... Bueno. Vamos a usar bombas por si acaso. Vamos a agrazar bombas para así coger bombas. Y listo. Y tenemos... Un atajo. Si me dan bombas por algo. Y listo. Nos cargamos a los quistes para aunque no sirva de nada. Cargarme a esos bichos. Y listo. Sé que es un desperdicio de bombas. Lo sé. Soy consciente de ello. Dinero. Y listo. Pillamos dinero. Listo. Pillaré. Y listo. No hay nada para acá. Estoy gastándome en bombas sin tomizón. Y... Bueno. Toma. Uy. Oye. Toma. Toma. Y... Nos cargamos al dodongo. Ups. Me olvidé. Y... Toma. Un regalito. Y un regalito para ti. Ups. Los dodongos en sí no atacan... Sino que una vez que... Con un... Como toquemos al dodongo... Espero que me den bombas ese dodongo. No. Pero me dan rupias. Y listo. Ahí necesitaré 100 rupias que por el momento no tengo. Pero... Lo tendré pronto. Me ha pillado... El gorilla ese. Y tenemos 4 bombas. Perfecto. Y aquí hay más gorillas. Nota. No atacar cuando lanzan el boomerang. O te atacarán. Bueno. Si están enfrente. Claro. Y listo. Tenemos corazón. Y nos cargamos al quise. Y... Aquí nos encontramos. A... Big Dogger de nuevo. Y tocamos la flauta. Y listo. Y listo. Nos cargamos uno. Un... Big Dogger. Otro Big Dogger. Y si. Como ven ese Big Dogger se ha dividido en 3. Y nos lo hemos cargado así de risas. De alegría. Y listo. Dos golpecitos y ya. Lo derrotamos. Como si nada. Y... Listo. Todavía me faltan. Bueno. Este es un Gorillam viento. El cual. Si le doy esto. Nos deja pasar. Y aquí hay un mapa. Y... Tenemos mapa. Perfecto. No perfecto. Perfectísimo. Bueno. Vamos a usar el fuego. La vela. Para encender. Una rupia. Ya tenemos una rupia. No encender rupias. ¿Cómo se les ocurren? Bueno. Olvidé que esas burbujas se aturden. Y listo. Nos hemos cargado al Gorilla. Vamos a... Una. Y listo. Pasamos por acá. Y listo. Y listo. Vamos por el Boomerang. Ojo por ojo. Diente por diente. Y listo. Me podía pillar por la retaguardia. Me pudo pillar por la retaguardia. Me pudo pillar por la retaguardia. Y listo. Bueno. Vamos a pelear. Y tenemos rupias. A montones. Pero. Esta vez lo vamos a dejar por hoy. Por el momento. Y otro día. Vamos a continuar esa mazmorra. Y eso es todo. No se olviden de darle like. Si les ha gustado este video. Tampoco se les olviden suscribirse. Si todavía no lo están. Ni tampoco. Se les olviden activar la campanita. Para recibir notificaciones. Antes de despedirme. Voy a enviarles saludos. A. Elucio X. Carla Velázquez. Volvapso 999. Supercell. Tad Squid. Machujiun Gamer. Riles Vintage. De Majo Catastor. Y a todo aquel que esté viendo este video. Muchas gracias a todos ustedes. Por sus comentarios. Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. has realizada la campanita. communications.